Voy a traer a colación un juego de palabras de Francisco Umbral. Decía, ¿en qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Sabes eso? En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. ¡Ay, qué chiste! Bueno, ¡qué mal! Pero eso es un minuto. ¡Me retiro en este instante del programa del doctor De Neyri, que hoy día de mal humor, porque no le quieren bien su hijo de los dos. ¿Pero no te parece un buen juego de palabras? Es un chiste horrible, machista, desagradable.